... Hoy es un día muy importante, el Día Medio Ambiente, es un día que tenemos que celebrar todos, tenemos que hacer sostenible nuestro planeta, tenemos que cuidarlo entre todos, hay que reciclar más, hay que consumir menos energía, o por lo menos solo la imprescindible. Y tenemos que explicarle a nuestros hijos y a nuestros niños que entre todos tenemos que hacer más por cuidar del planeta. Por eso el Día del Medio Ambiente es un día importante, un día de sensibilización. Un fuerte aplauso, ha sido el que ha ido más lento para decorar los contenedores de vidrio. Hemos querido aprovechar que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, hacer un evento junto con el pueblo de Leganés, dar a conocer la bombilla de LED mirando en este ahorro de energía que podemos traer a todos los vecinos y aprovechamos para lanzar una campaña a nivel nacional con unas bombillas bonificadas a un precio especial, en torno al 40% del precio normal y aquí hemos querido hacer el lanzamiento. Estamos organizando acá junto con el Ayuntamiento de Leganés las actividades con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos en la actividad del Hortelanito Eco Integral en donde niños, jóvenes, adultos y mayores se están integrando en esta búsqueda por aprender a cuidar y amar la tierra a través de su cultivo, a través de su cuidado y a través del amor que nos transmite y por supuesto ellas a cambio nos dan alimento y nos dan vida. Entre todos tenemos que hacer que el planeta siga siendo acogedor y quiero aprovechar para felicitar a todos los habitantes de Leganés ¡Y viva el Lega!